Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Os voy a enseñar una cosa que no estaba prevista Que asoma por aquí, pero bueno De esto que vas a un sitio, encuentras cosas nuevas Y nada, y aparecen estas cosas Taichi-san, ya que os dedico este vídeo Que me he encontrado con vosotros ¡Uh! ¡Cuánto polvo hay aquí! ¡Oh! No lo voy a la encast, no limpias tu estudio Entre comillas, estudio Pues nada Pues me he encontrado con estos chavales ¡Uff! Una línea de peluches En game, de Dragon Ball Super, de la saga de Black Vale, os intentaré dejar por aquí Una imagen de lo que es la caja Pero no sé si la encontraré Si no la estáis viendo, será que no la encontraréis Y si la estáis viendo, pues veis por aquí Una caja con esta imagen por un lado Y con la de Vegeta en Super Saiyan Blue Con seis peluches Goku Super Saiyan God Goku Super Saiyan God Blue Y Vegeta En Super Saiyan God Blue Trunks del futuro Black Y la fusión de Black y Zamas Unos peluches, pues que ya veis Mi mano, más o menos El peluche, la mano Peluches chiquitines Para más de tres años Mirad Qué culito Más suculentoso Y en pompa tiene Mirad qué culito Pero bueno Es un peluche divertido Es un peluche bonito Mirad O sea, los detalles de los ojos Están Están muy chulos La verdad que me ha gustado Ha sido de los seis el que más me ha gustado Estaba la caja sin abrir No los tenían ni etiquetado Pero es lo que tiene tener buena gente en game La verdad Que para nada Todo lo que se dice por ahí de game Pues respeto las decisiones de mucha gente Pero mi trato personalmente es exquisito Es muy bueno Estoy muy agradecido Y poco más chicos Tenéis estos peluches El peluche sale a 14,95 Pero bueno Va a ser un producto oficial No está mal No está mal No habéis llevado más Pero hay que cuidar estas fechas Que son muy malas Muy malas Muy malas Y poco más que enseñaros chicos Aquí tenéis el peluche Está guay Es un tacto guay Tenemos ahí el logo Que es una pegatina de copa Go de Goku Las botitas Con sus lazos Tenemos también por aquí el logo Que lo habéis visto antes Por ahí el logo Y nada Pues han salido hoy Bueno por lo menos han llegado hoy Atención Partes Advertencia Partes pequeñas Peligro de atragantamiento Achtuch Klintile Erstich Kutsing Hepar Toma eh Avertencia Picole parte Roche Gris 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 Di Sofocamento Atención Pequenas partes Risco de acficia Guarning A small parts Chuken Chuken Y bueno pues en francés Que sepáis que aquí lo tenéis Aquí tenéis la etiqueta de Dragon Ball Super Que no sea por etiquetas Sería un buen regalito extra ¿no? Para los 2000 suscriptores si llegamos Antes del 1 de enero Sería un buen regalito ¿no? Un peluche de Dragon Ball Super Ahí lo dejo caer Nada chicos Un abrazo a todos Os recuerdo Mañana Directo de Dragon Ball Mañana martes Imagino que estaréis viendoos todo el lunes Y si no pues lo estáis viendo hoy martes Pero imagino que es lunes Así que nada chicos Un abrazo Y nos vemos próximamente Venga Hoy un abrido ¡Gracias! ¡Gracias!